Así es, Paola, una de las actividades más atractivas para los más pequeños en realidad, para todas las edades, porque yo también me animé a jugar con mi amigo el conejito. Y aquí tenemos a dos pequeñas, porque además es una granja interactiva. Pueden tocar a los animales, siempre al lado de un especialista, y alimentarlos. Miren, aquí hay un grupo de niños que ha llegado, que está, que alimenta. Mi amor, cuéntame, ¿cómo la estás pasando? Te he visto hace rato con los animalitos, jugando con ellos. Le estoy pasando bien. Ahí están, y además tienen varios animalitos. Mira por allá, el engreído aquí de la ECOGRAN. Hola, sí, él es Enrique, es un cerdito, pietrán. Y bueno, aquí le pueden dar leche, lo pueden acariciar, lo pueden tocar. Pueden conocer a nuestro amigo Enrique, y además, Paola, hay otras actividades, porque este domingo el ingreso, como lo has indicado, es completamente gratis, es para toda la familia, y los adultos pueden ganar también dinero en efectivo, porque también van a haber carreras como los clásicos, Pamplona, y el clásico Jockey Club. Vamos a conversar un poco con el presidente del Jockey Club, Danilo Chávez, que nos va a contar acerca del Jockey Fest, que es este domingo desde el mediodía. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, este domingo, desde las 12 del día, las puertas del hipódromo están abiertas para este evento espectacular que hemos organizado cinco carreras de clásico internacional. Las mejores caballos del hipódromo de Monterrico van a estar este domingo 23. Y las tribunas, el acceso totalmente gratuito, el estacionamiento también. No hay espectáculo deportivo hoy en el país que sea gratuito. Bueno, la hípica lo es. Así que invitamos a todos los espectadores que puedan acompañarnos este domingo 23 desde el mediodía. Van a pasar una tarde fabulosa, 11 carreras, 5 clásicos, y además tenemos una serie de amenidades y shows para los grandes y los chicos, por ejemplo, como la cobranjita que está acá para que puedan venir desde temprano y jugar con los animalitos. Y también durante la tarde van a haber shows musicales, van a haber sorteos, va a haber un show de la policía canina. En general, toda una tarde para pasarla en familia y disfrutar de este lindo espectáculo como son las carreras de caballo. Y además para atraer a los niños también, Paula, van a colocar un inflable gratuito. Sí, acá en la zona central, en el medio de la pista de carrera que se llama la zona de la pelús, es un área verde y muy abierto, muy seguro. Hay inflables, está la cobranjita y hay una serie de espacios para que los niños puedan venir con sus padres y pasar una tarde disfrutando del espacio, jugando, y además del lindo espectáculo de las carreras de caballo que se van a desarrollar durante toda la tarde. Y además vamos a reactivar también la hípica. Ahora continuamos con esta reactivación, con las carreras de caballo. Paula, y como comentaba Danilo, es un espectáculo completamente gratuito. Pueden ingresar a apostar y por qué no también ganar algo de dinero. Sí, y ese día todos los boletos que no son ganadores entran a una ánfora para un sorteo que se va a hacer al final del día de carreras, donde se van a sortear electrodomésticos. Y terminado eso, para cierre de Broche de Oro va a haber un show musical para todos los asistentes y puedan pasar una tarde fabulosa disfrutando del espectáculo de las carreras de caballo, disfrutando de la naturaleza, de los espacios que tenemos acá para todos los asistentes y también de shows durante todo el día. Y también hay stand de comida para que pasen toda una tarde acá en familia. Es decir, pueden venir desde el mediodía para almorzar, pasarla bien, jugar con los animales, conocerlos también y apostar, Paula. Así es, un día completo para toda la familia. Seguro que tú vas a estar ahí, Laura, porque en alguna ocasión nos has contado que te gusta mucho la hípica. ¿Sí o no? Yo soy fan, me encanta, es una tradición que me han inculcado mis papás, mi abuelo, mi papá, toda mi familia. Y de verdad es un espectáculo imperdible ver a los caballos, los donosos que son, son ejemplares. Bueno, pura sangre. Yo los invito aquí al Hipódromo de Monterrico, no solamente este domingo, sino también todas las fechas, los viernes, sábado, domingo y lunes, que también hay carreras. Estupendo, Laura, muchísimas gracias. Y ahora que te veo con la camiseta, arriba de Perú, ¿ah? Chao, Laura.